Realmente no es así como tú edificas y haces la pregunta. Nosotros tenemos una jornada con Santo Cerro, donde nos comprometimos a hacerle dos pozos. Conseguimos con el Indri una máquina perforadora, la que se necesita para perforar en el Santo Cerro es la máquina rotativa, el Indri nos mandó la otra máquina que no es rotativa, ahora probamos con eso a ver si podíamos profundizar 500 pies de profundidad y solamente esa máquina pudo profundizar 160 pies. Nos dio el agua, hemos estado haciendo inteligencia con el Indri, esa máquina rotativa está haciendo trabajo en diferentes puntos del país, con la visita sorpresa, en esta semana se libera, hay la promesa de facilitárnosla y prestárnosla a nosotros, pero entendemos que la comunidad de Santo Cerro está en una situación que no aguanta más. Ya entendemos que a partir de mañana le vamos a buscar una solución a esto. Nosotros aquí desde que llegamos, hemos estado resolviendo la problemática de cada comunidad que nos la solicita. Ahora bien, nosotros somos una entidad semi-autónoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!